GASOLINA Dame las gasolina Me encanta la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina GASOLINA Dame la gasolina Me encanta la gasolina Dame la gasolina Diga para tu vida Yo canto de tu vida Con todas las unas sonidas yo quiero seros lucidos Siempre está con la gasolina ¡Es un escándalo, escándalo! ¡Es un escándalo, escándalo! Gracias.